El comandante Jesús Daniel Romero ya está listo para este contacto habitual de ley y orden a esta hora de la tarde, comandante, mi saludo, mi respeto, gracias por su tiempo, bienvenido. Buenas tardes, Sánchez Gras, muchas gracias por tenerme en tu programa el día de hoy. Comandante, hablemos de Zelensky, un hombre al mando del ejército en Ucrania y del país. A mí me gusta recordar, en un momento, la primera vez que lo hice, casi me fríen vivo, me sacan del aire, me desaparecen, no lo consiguieron. En ese momento el ácido que le echaban a la gente para que desapareciera no era posible. El ácido de cuerpo entero, en el momento de la guerra, del esplendor y del heroísmo mundial de Zelensky, fue oportuno recordarle a la gente, este señor que está sacando la cara por su país, merece crédito y respeto. Pero este señor tiene también expedientes abiertos de corrupción muy grandes. Hay un escenario muy grande de corrupción que tiene que ver con Ucrania y hay elementos que serán revisados o sopesados cuando la guerra acabe. Hay mucha gente envuelta en esta ida y vuelta que se siente más cómoda con la guerra andando que con la guerra en pausa. Porque cuando hay una revisión de la estructura y del curso democrático de la vida y de la ley y de la justicia, hay cosas que se aplazan por una guerra. Se aplaza todo. Pero cuando todo toma su curso, las cosas se vuelven un poco más difíciles. El presidente Zelensky, que viene a los Estados Unidos tanto como una estrella del pop, a pesar de la guerra que está ocurriendo en su territorio, ha recibido una política de cheque en blanco durante mucho tiempo. Se le ha dado mucho, mucho dinero al tema de la guerra en Ucrania. Hay muchos cuestionamientos. Pero ahora Zelensky está en una encrucijada. Él se ha ideado una estrategia teórica, por llamarla de algún modo, de la gran victoria, el final de la guerra, que nos recuerda un poco los argumentos de la gran guerra patria. De ahí vienen los títulos. Él está planeando que todo termine según su plan. Pero esto necesita dinero de los Estados Unidos. Necesita dinero. Y entonces venir a los Estados Unidos siempre es útil, especialmente cuando hay un periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Pero este viaje de Zelensky ha sido un viaje un poco irregular, porque Zelensky ha venido en una condición un poco rara. Zelensky no ha venido como un normal. Zelensky ha venido usando recursos militares de los Estados Unidos que han sido puestos a disposición de Zelensky por la actual administración, al parecer, con el doble deseo de hacer propaganda política, usando a nuestros militares, a nuestros soldados, a nuestro equipamiento, que no tiene el color de ningún partido político. Es una insolencia, es una falta de respeto, querer manipular a nuestro ejército y meterlo en este saco. Yo quiero escuchar su opinión, comandante, pero antes de eso, porque aquí se habla con evidencia. Yo voy a poner en pantalla el video para que la gente vea cuál es el taxi de Zelensky, el taxi, para que lo traigan a los Estados Unidos. ¿En qué viene Zelensky? ¿Qué es esto que estamos viendo? El comandante lo va a explicar enseguida, pero yo quiero poner esta evidencia contundente e irrebatible, porque el propio Zelensky, que ahora parece colaborador mío, nos lo cuenta. Rodemos el video de Zelensky. Aquí está. Quiero saludos, queridos los españoles, los españoles. Vamos a empezar el visito a Estados Unidos. Ahora vamos a ir a la Nueva Zelensky. Especialmente el visito a Nueva York, a Washington. Y en esta noche, decidimos, qué va a seguir. En esta guerra, con los partenarios, podemos establecer nuestras posiciones, como es necesario para nuestra victoria. Es una victoria para la verdadera verdadera paz. Ukraine se presenta en Estados Unidos el plan de la guerra. Primero se ve todo el presidente de Estados Unidos. Por supuesto, presento plan de la guerra todos líderes de Estados Unidos. Así que el presidente Biden es líderes de la guerra, puede ser líderes de la guerra, ayudando a nosotros con plan de la guerra. presentamos también a congreso, a un partido, a un candidato, a un presidente de Estados Unidos. América tiene toda la fuerza y todo junto con Ucrania, junto con nuestros compañeros y compañeros para asegurarse de lo que queremos más. Nos necesitamos el amor. Y así como se presenta a la forma de la vida, lo que se presenta a la forma de la vida, lo que hacemos, armas para proteger nuestra independencia, nuestras personas, diplomacia para la consolidación de partners y la primusión a la vida a la vida. La verdad es para que Rusia responde a esta guerra y sentirse la razón. Y nuestra agradecimiento a todo, a todos los líderes, que se escuchan que en esta guerra la guerra contra la Ukraine es mucho más grande que la parte de nuestro el pueblo de la guerra gracias a los Estados líderes de la protección y a cada una ciudad que se manifestó su propia propia y su propia líder para ayudar a la gente para ayudar a la gente y no permitir que la guerra a la guerra cuando la guerra se mantiene cada otra democrática de la ciencia de esto. Ahora se dice que será un gran gran creador de los ciudadanos y los que están en el caballet. En el próximo día a la reunión con líderes de la ciencia global, de la ciencia, de la Europa, con los líderes de la ciencia y muchos que ayuden a consolidar el mundo. El mundo muy fuerte con los representantes de los Estados Unidos, la verdadera guerra y la verdadera guerra de la Ucrania y la verdadera guerra de la Unión Europea es lo que nos necesita. ¡Gracias a la Ucrania! ¿Sacaste de contexto o editaste el video de Zelensky y pusiste la parte que más te combino? ¡No! Ese cuestionamiento no existe, lo hemos puesto en su totalidad. Comandante, le doy la palabra, discúlpeme que hoy he tenido que hacer una introducción más largo de lo habitual, usted es el protagonista de este segmento. ¿Ese es un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el que viene Zelensky, comandante? Precisamente, Sánchez Gras, ese es un avión de transportación tipo C-17 operado debajo de la Fuerza Aérea Norteamericana. A mí me llama muchísimo la atención y me parece altamente cuestionable de que un presidente de una nación de otro país haya sido volado de su país a venir a los Estados Unidos para participar en las Naciones Unidas. Él mismo, en ese video, dice que él iba a participar a un evento en Pensilvania, donde iban a visitar una fábrica de municiones para que él lleve de regreso a Ucrania, de que había participado en todos estos eventos. A mí me da mucha pena, como veterano, ver este tipo de actividad, porque los recursos del servicio militar, los recursos de la industria del Departamento de Defensa, caen en una óptica donde claramente están utilizando al presidente de Ucrania para un evento de campaña electoral treinta y pico de días antes de las elecciones nacionales en los Estados Unidos. A mí eso no me parece correcto. Nosotros vimos cómo Zelensky regresa otra vez a los Estados Unidos a presentar un plan de victoria, de los cuales, si alguien ha tenido la oportunidad de revisar, se van a encontrar que simplemente es una lista de armamento militar que él vino a buscar para seguir adelante con la pelea que tiene en Ucrania. En este momento en particular, a pocos días de las elecciones presidenciales, lo que claramente cae en evidencia, que creo que no sale en ningún medio de comunicación, es que esta es la última oportunidad tanto para Biden como para Zelensky, venir, pedir dinero, pedir ayuda, apoyo militar, antes de que se venza la administración del presidente Biden, porque todavía está cuestionable quién pudiese ganar. Y el que sale ganando aquí es Zelensky. El que sale perdiendo aquí, con esta óptica que estamos observando, es la administración de Biden, porque esta es la guerra de la presidencia de Biden, y es una guerra fallida, donde todavía no vemos quién gana y quién pierde. Lo que sí es cierto, Sánchez Gras, para tomar un momentito más, es el tinte de que tenemos que recordar que el presidente Zelensky estaba molesto con el presidente Trump durante la administración de Trump, porque el presidente Trump no creía que era necesario ir a una guerra para poder traer y resolver el problema de Ucrania y Rusia. Y como te pudieses recordar, tomaron eso que pasó con la famosa llamada de teléfono para pedirle ayuda al gobierno de Ucrania para que investigaran a las personas que estaban envueltas con la compañía de Burisma, y después luego tuvimos el famoso teniente coronel, que estuvo presente en una llamada de teléfono, que dijo que no estaba correcto lo que estaba haciendo Trump, y eso cayó como una mancha en Trump. Ahora vemos que Trump muy posiblemente estaba correcto en su posición de que no quería ir a guerra con el costo tan elevado que le pertenece este al gobierno norteamericano, quienes últimamente pagan. Eso somos nosotros. No recuerdo, yo no recuerdo precedente del uso así tan descarado. Usted me desmentirá ahora mismo si yo estoy equivocado el uso tan a la cara de recursos militares de los Estados Unidos puestos en función de un acto electoral. Yo esto no lo recuerdo, comandante. Así es, Sánchez Gras. Yo tampoco me recuerdo. Creo que la última vez, aparte de Afganistán, porque hubo que volar al presidente de Afganistán alrededor por cuestiones de seguridad, pero creo que la última persona que recibió tratamiento especializado de transportación fue Noriega, cuando lo fueron a buscar a Panamá para traerlo a los Estados Unidos en un C-130. En esta ocasión, con Zelensky, yo quiero ponerte en un poco de contexto para que se entienda la magnitud del costo que requieren que nosotros paguemos por el movimiento de un avión de este tipo de envergadura. Este avión tuvo que salir de aquí con una tripulación que voló hacia Ucrania. El costo del combustible, el costo de seguridad, el costo de traerlo a los Estados Unidos, el costo de llevarlo a estos eventos y luego ponerle el avión otra vez para regresarlo a su país. Ese costo lo pagamos nosotros, Sánchez Graz. Y a mí me parece un evento bochornoso y es posible una violación de reglas del uso de recursos de defensa. Vamos a revisar el plan de Zelensky, comandante. Él está hablando de un plan que él llama la victoria final. Yo he insistido más de una vez en esto del título. Me perdonan. Yo no quisiera tener que decir esto. Pero el inventor de esos términos de la victoria final y todos esos títulos son de Stalin. Eso lo creó Stalin durante la Guerra Mundial. Esos títulos así a lo grande. Ok, perdonemos la licencia literaria, el plan de la victoria final. Comandante, el plan de la victoria final, yo veo que lo que tiene es una lista de cosas que le van a pedir a los Estados Unidos. Pero en ese plan no se está hablando de ningún plan que nos diga necesitamos este recurso porque en dos meses esto termina. Con esta artillería podemos avanzar y en tres meses... No, 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 no. No hay promesas. Este es el cheque en blanco. Es la historia sin fin. Es una lista de solicitudes. Queremos más, queremos más, dame más. Yo entiendo. Ellos corren el riesgo de perder la papeleta. Tienen que aprovechar antes de las elecciones en medio de esta contingencia y han armado este plan. Ahora, militarmente, comandante, seamos concretos, aunque pueda parecer despiadado, a pesar de todo lo que ha transcurrido, a pesar de todo el apoyo, a pesar de todos los millones. Comandante, ¿hay alguna posibilidad concreta militar en este contexto de que Ucrania le gane la guerra a Rusia? Yo opino que Ucrania peleando uno a uno no puede pelear contra Rusia, simplemente porque los números entre Ucrania y Rusia pierden tanto balance. No es que ellos tengan un avión y Rusia tenga otro avión para poder pelear. No es así. Rusia tiene el aparato, tiene el número de soldados. Si él necesita reclutar gente en la calle, más de lo que está haciendo ahora, él tiene la habilidad de hacer eso. Ucrania no. Ucrania necesita de los países de la OTAN para poder llevar adelante la guerra, para seguir peleando por territorio. Pero el territorio que está obteniendo la parte de Ucrania no tiene nada que ver con el territorio que le había quitado Rusia anteriormente, como la península de Crimea. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cada vez que Zelensky necesita tener más armamento para poder seguir peleando, él viene a los Estados Unidos y simplemente le pide a los demócratas para que ellos puedan llevar a cabo la pelea contra Rusia, porque eso es lo que está sucediendo. Nosotros, el gobierno, los militares que están a cargo hoy día, los generales y los almirantes, ellos vienen de los días de nosotros estar peleando con la Unión Soviética. Yo soy producto como militar cuando la amenaza era la Unión Soviética. Y esa Unión Soviética se queda en las manos de Putin, ahora como Rusia. Y esta es la oportunidad del aparato militar norteamericano de poder llevarle la guerra a Rusia. Pero aquí yo voy a hacer una predicción. Yo supongo que luego de noviembre vamos a ver a Zelensky volver a venir acá, hacerle sentir a todo el mundo mal, porque no lo estamos ayudando, para pedir otro paquete donde va a decir que estamos en la recta final y que necesita más armamento, más dinero para seguir llevando a cabo esta guerra. Esa predicción, yo pienso que él va a venir aquí en marzo o abril del 2025. Ahora, podría dar un viaje por gusto, porque si la Casa Blanca cambia de tono y el presidente Trump llega a la oficina oval, Zelensky tendría los días contados para esta iniciativa. ¿Por qué los tendría contados? Primero, porque en este propio viaje comete un grupo de torpezas. Ya él había tenido algún tipo de encuentro con el candidato republicano. Ahora se presta para hacer campaña política, lo cual es una interferencia electoral en el medio de este proceso. Lo anuncia desde el avión. Aquí me vinieron a buscar. Yo soy el tipo. Y además voy a ir a Pensilvania, a una fábrica de proyectiles, autografiarlos. Me voy a hacer ver por toda la cúpula de los demócratas, que son los que me van a dar el dinero. Y de paso, voy a hablar mal de Trump y de su compañero de fórmula presidencial. Luego, le dan dinero, pero no le dan la cantidad de dinero que él creía que le iban a dar. Le dieron bastante, pero para Zelensky nada es suficiente. Lo hemos visto con el paso del tiempo. Y entonces parece que sus asesores le dicen, ¿sabes qué? Estos son los números. Incluso en Pensilvania, donde has venido a firmar cohetes y proyectiles, podría ganar el candidato republicano. Y es muy probable que tú tengas un escenario próximo con Trump en la Casa Blanca. Esto que has hablado, lo que ha hecho es embarrar lo que viene, porque a esto le queda tiempo. Tienes que encontrarte con Trump antes de volver al avión que Biden te ha prestado. Se pone en contacto con el equipo de Trump. El equipo de Trump, que ya está evidentemente molesto por esas declaraciones, lo ningunea un tanto y lo traen al terreno de Trump. Trump lo cita a una de sus torres en New York. Esas torres están cuestionadas. Esas torres que Leticia James quería que le entregaran la llave la misma tarde que puso el caso con el juez Musculito. Y ahí llamaron a Zelensky, siéntate ahí. Le dijeron cuatro cosas. Dicen que es el encuentro más frío y yerto en el que hayan visto al candidato Trump con un jefe de Estado. Tratándose de Zelensky y de la guerra que está aconteciendo. Eso es mucho más preocupante. Pero según el plan de Trump, él podría ser el que llame a Zelensky a la negociación con Rusia mucho antes de que él venga a buscar ese paquete del que usted me está hablando, comandante. Porque él ha dicho que sería un efecto inmediato. Y esto la verdad que se está moviendo muchísimo en la opinión pública mundial. Hay otro problema más, comandante. Zelensky está queriendo hacer ver como culpables al resto de los países de Occidente que no apoyan, que a él se le dé todo lo que él pide. O sea, usted que apenas me da nada porque Estados Unidos me lo da todo, sería culpable de no darme ese apoyo, que es lo que él llama con cierto desdén, el apoyo de Occidente. O sea, Occidente no luce bueno cuando no me da lo que yo pido, pero es a Occidente a quien yo necesito para que me dé el dinero de continuar con todo este plan de guerra. La pregunta aquí sería, comandante, pasados todos estos escenarios, ¿cómo es posible que en el plan de las peticiones que hace Zelensky no haya ni una pleca, ni un punto en el que se hable de la necesidad de sentarse a negociar? Él cree que la única manera que hay de terminar la guerra es exterminar a Rusia. No ha interpretado, por ejemplo, el doble rasero de China que dice en la ONU, yo quiero que la guerra termine y que la paz florezca, y al mismo tiempo le pasa a Rusia todo lo que necesita para que la guerra prosiga su paso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué este hombre no quiere sentarse a ver la paz? Usted que ha sido un hombre del ejército, un hombre de la guerra, ¿duele tanto negociar por la paz? ¿O es que el ego que tiene este señor de comediante, que parece que continúa en escena, pero ahora el escenario es la ONU, el avión de los Estados Unidos, no le permite entender lo que estamos viviendo? Bueno, históricamente, las reacciones y las guerras que ha llevado adelante Rusia no han sido solamente para negociar un final. Rusia siempre ha llevado a cabo una guerra para salir de ganador. Yo no creo que ningún país se va a la guerra sin tener en cuenta de que su objetivo principal es ganar. En el caso de Putin, esa es claramente su intención y él lo ha dicho. En el caso de Zelensky, él le está metiendo miedo al resto de los países en Europa, diciéndole que Putin lo hizo conmigo y luego lo van a hacer con ustedes, países socios de la OTAN. Eso es lo que él le está metiendo miedo a los otros países. Pero cuando se han sentado a hablar con él para tratar de buscar una resolución pacífica, porque estamos en una administración en los Estados Unidos demócrata que dice que ellos están buscando resoluciones pacíficas, pero realmente lo que estamos haciendo es fabricando más armamentos para darle armamento a los ucranianos. Y eso es lo que está sucediendo. Zelensky no va a ceder a ningún tipo de negociación, al menos no sea que todo se revierta a las negociaciones de 1991, que es que los territorios que ha tomado Rusia cedan y sean regresados a Ucrania. Entonces, esa situación de lo que quiere Zelensky ahora mismo en términos de armamento que lo que cuenta para poder llevar a cabo una guerra con Rusia no es terminable. Eso es una posición que simplemente estamos buscándole y dándole tiempo para cada cuatro, cinco, seis meses venir a los Estados Unidos y seguir pidiendo dinero, apoyo militar para poder seguir este tipo de actividad. Y el que está aquí viendo qué es lo que está sucediendo es Vladimir Putin. Él está viendo, está esperando qué es lo que va a pasar con las elecciones norteamericanas, porque así él ve qué y con quién va a tener que negociar a partir de enero. Va a ser mucho más complicado de lo que la gente cree y además de Putin está tomando nota la OTAN. La OTAN ha mantenido una postura, pero la OTAN está en todo su derecho de preguntarse ahora mismo ¿Esto nos conviene como país miembro o es mucho mejor mantenerlo dentro del patrón negociable actual que no nos obligue por cumplimiento de nuestros estatutos a entrar en una guerra con Rusia de manera inmediata? Porque este hombre es como una fosforera que se vuela con una rapidez tremenda y que tiene una sed ahora de mucho más armamento que podría generar consecuencias irreparables para la humanidad. Es complejo, pero queríamos analizarlo de esta manera, con la participación del comandante Jesús Romero, que es un autor de lujo, que forma parte de nuestro programa, de nuestro staff en la ley y el orden. Concretamente es un bochorno. Le ofrezco disculpas, aunque no estoy responsabilizado, porque a mí me da mucha pena tener que hablar de estos asuntos, tener que hablar con un militar de su rango, de cómo los recursos militares que no tienen color de partido político son usados enmascarada, descaradamente en medio de una campaña cuando supuestamente lo que se está haciendo es, entre comillas, una gestión por un país que está sufriendo las consecuencias de una guerra. Esto es descarado y teníamos que conversarlo de esta manera, comandante, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias a ti, Sánchez. Gracias.